más sucro así hay mucha mucha gente que no han entendido algo cuando tú me pides a mí que ores por ti yo voy a orar por ti pero si tú agarras y te pones tu bronceador y te va a coger sol en un chelón a beber tú un piña colada mientras yo me estoy matando allí de rodillas entiende porque porque que la insensatez es una cárcel mental muy fuerte que la gente sabe que tú estás ayunando y tú estás orando y son sanguijuelas dragones de siete cabezas que van a chuparte la unción y todos los días quieren que tú eres por ellos todos los días quieren que tú lo mientes todos los días y que tú estás haciendo o gloria que tú estás haciendo para salir de esa bendito dios está muy fuerte también que tú te un refrigerio un día sí yo no voy a descartar eso no es que uno hora por gente y no es que yo tomo batalla a sierva mira cuando andan pero la gente se levanta uno hora por ello pero la gente se levanta es sencillo mira mira lo que dicen sate hay un hay un señor en un campo y él cada vez que llegue a trabajar él se va para abajo de una mata y esa casa que tenían los pisos de madera el perro iba todos los días y el hombre iba a beberse un café y cada vez que se debía el café el perro comenzaba lo hizo lo hizo como como una semana un día el señor llegó temprano y se fue escondido del perro adelante a ver qué era lo que pasaba con el perro ahí lo que pasa era que el perrito se acotaba arriba de un clavo y el clavo estaba para arriba y cada vez que el perrito se acotaba comenzaba a gritar el señor dijo está bien no te apures el hombre fue tranquilo normal y fue a ver su café y cuando el perro comenzó dijo párate de ese clavo que eres tú mismo que te estás metiendo ahí tú eres el culpable de esos gritos párate de ese bendito clavo que te vas a morir ahí el perro no podía acostarse en otro lugar se acotaba arriba el clavo hay mucha gente así que viven encima de una tortura dios mío tú entiendes lo que una cárcel mental viven encima de una tortura ellos saben que eso lo atormenta ellos saben que eso no le conviene y están pegados a eso están aferrados por una deuda emocional porque emocionalmente estoy endeudado contigo porque te debo algo está entendiendo tú está entendiendo el hombre dijo yo me voy a beber mi café tranquilo tú eres que tiene que pararte ese clavo está entendiendo por porque tanto lugar que hay en la casa a usted le gusta ese su nombre muy fuerte tiene que levantarse del tormento mental de la cárcel mental tú no tienes que seguir obligado a estar atrapado en una condición así tú tienes que levantarlo tiene que romper esas estructuras para que la mano de dios se mueva en tu vida tú no puedes seguir en estas condiciones yo creo que dios está llamando una generación que tenga la capacidad de entender que no en todos los lugares usted puede echarse no en todos los sitios te puedes recostar usted tiene que buscar una gente que sea del nivel que usted quiere del manto que usted quiere de la unción a la que usted quiere caminar no te junte con gente que son tóxicos para tu vida espiritual mucha gente están ahí mucha gente están ahí y me están viendo y tienen clavo en whatsapp tienen clavo en instagram tienen clavo en youtube en todo lugar tienen contacto y hay gente que tú vas a tener que bloquear a pararte de ese clavo que te está dañando tu atmósfera espiritual y te está poniendo a sangrar en el espíritu alguien de yo le está hablando dios mío de ese clavo y salí de la gente que están contaminando tu atmósfera muy fuerte oye no es que tú estás creciendo es que te estás sentando en el lugar equivocado en un lugar de tormento en un lugar donde lo que dios dijo de ti nunca podrá manifestarse parte de ese clavo es verdad gracias padre dios mío está hablando dios no tienen que para tienen que para hacer ese clavo porque hay gente que son contaminantes atmosféricos espiritualmente hablando así es es verdad a veces no se acomoda un clavo algo que atormenta sabe ellos existen niveles de cauterización mental pero escucha la palabra esclavitud tú no escucha la palabra clavo ahí es esclavitud lo que pasa es que hay una esclavitud que es cuando te tienen amarrado con cadena y pero hay otra esclavitud cuando la cadena tiene clavo que aparte de estar amarrado algo te atormenta mientras estás atado gloria y la gente que tienen esclavitud mentales tienen un clavo tan enterrado que les bloquea la noción de la realidad y por eso ellos ellos creen que vivir bajo ese tormento es la única condición en la que ellos merecen cuando yo estaba esperando 40 años de condena en la prisión dios me dio una palabra y me dijo la libertad no es un lugar más allá de la reja la libertad es un estado de conciencia que te hace libre y gobierna cualquier ambiente donde tú te encuentres cuando dios me habló eso yo dije entonces tú me estás diciendo padre que hay presos que están más libres que los libres que están allá afuera claro porque conocieron la verdadera libertad a que no se somete al espacio cuando yo comencé a propagar eso la gente convirtió el área de visita de la cárcel en una iglesia y me traía los cautivos desde afuera de la libertad a ser libre dentro de la cárcel y comenzamos a libertar a los endemoniados adentro de una cárcel gloria la gente salía de la libertad a la cárcel a buscar libertad como era esto que la libertad no es un lugar más allá de la reja es un estado de conciencia por eso cuando la biblia dice al que el hijo del hombre os libertades será verdaderamente libre captura la palabra verdaderamente porque porque hay libertades que son falsas es una verdad que está embarazada de otra verdad y cuando da luz lo que se manifieste otra verdad o sea no pierde su conexión genética el nivel de libertad que nosotros hemos llamado no está sujeto a un paradigma a una estructura hecha de hombre no es una dimensión del espíritu que no es gobernada por ninguna apariencia si no es un estado de conciencia porque entonces si la santidad de la ropa y cristo viene yo me estoy bañando me perdí me perdí así es malta entonces soy así amado entonces hay que hay que romper las estructuras cárceles mentales gloria amén wow tremendo tremendo una serie una serie de verdad que si malta hasta que se rompe el yugo hasta que se pudran los yugos hasta que se pudran se resisten no quiere no es que nadie quiere convertir a nadie tú me entiendes sino como yo voy a estar pecando yo como mujer que yo pase por una tienda y queriendo me pone un vestido bonito que tú sabes que las mujeres venimos así de fábrica dije porque obligado por ese uniforme que todo el mundo sea igual yo no puedo estar en esto porque yo no hizo réplica a los presos son originales también para que tú veas a los presos para que sepan que son presos le ponen uniforme ya pero la gente que viene libre viene con ropa diferente y es tan fuerte la cosa que y también gozo si no se dan cuenta que los pastores y todo el evangélico dentro de la cárcel usan shorts ya fuera de pecado pero allá entrona el pecado y esa lo que era ay ayúdame dios mío a poder controlar mi gloria esto está fuerte dijo alguien esto está fuerte dios mío la mayoría tú sabe se mandan a correr porque no aguantan ese peso yo mismo mucho se manda muy fuerte amén bendecimos la vida del profeta león malta candela un tiempo acogedor un tiempo donde hemos que no han entendido algo cuando tú me pide a mí que ore por ti yo voy a orar por ti pero si tú agarras y te va y te pones tu bronceador y te va a coger sol en un chailón a beberte un piña colada mientras yo me estoy matando allí de rodillas entiendes porque porque la insensatez es una cárcel mental muy fuerte que la gente sabe que tú estás ayunando y tú estás orando y son sanguijuelas dragones de siete cabezas que van a chuparte la unción ahí lo dijo y todos los días quieren que tú ores por ellos todos los días quieren que tú lo frijeres un día si yo no voy a descartar eso no me gusta mucho no es que uno ahora por gente y no es que yo tomaba batalla así lo mira cuando andan pero la gente se levanta una hora por ello pero la gente se levanta es sencillo mira mira lo que mire lo que dicen sate hay un hay un señor en un campo y él cada vez que llegue a trabajar él se va para abajo de una mata y esa casa que tenían los pisos de madera el perro iba todos los días y el hombre iba a beberse un café y cada vez que se debía el café el perro comenzaba lo hizo lo hizo como como una semana un día el señor llegó temprano y se fue escondido del perro alante a ver qué era lo que pasaba con el perro ahí lo que pasa era que el perrito se acotaba arriba de un clavo y el clavo estaba para arriba y cada vez que el perrito se acotaba comenzaba a gritar el señor dijo está bien no te apures el hombre fue tranquilo normal y fue a beber su café y cuando el perro comenzó dijo párate de ese esclavo que eres tú mismo que te estás metiendo ahí tú eres el culpable de esos gritos párate de ese bendito clavo que te vas a morir ahí el perro no podía acostarse en otro lugar se acotaba arriba el clavo hay mucha gente así que viven encima de una tortura y una cárcel mental viven encima de una tortura ellos saben que sólo atormenta ellos saben que eso no le conviene y están pegados a eso están aferrados por una deuda emocional porque emocionalmente estoy endeudado contigo porque te debo algo está entendiendo el hombre dijo yo me voy a beber mi café tranquilo tú eres que tiene que pararte ese clavo está entendiendo porque tanto lugar que hay en la casa usted le gusta ese hombre muy fuerte tiene que levantarse del tormento mental de la cárcel mental tú no tienes que seguir obligado a estar atrapado en una condición así tú tienes que levantar tiene que romper esas estructuras para que la mano de dios se mueva en tu vida tú no puedes seguir en estas condiciones yo creo que dios está llamando una generación que tenga la capacidad de entender que no en todos los lugares usted puede echarse no en todos los sitios te puedes recostar lo tiene que buscar una gente que sea del nivel que usted quiere del manto que usted quiere de la unción a la que usted quiere caminar no te juntes con gente que son tóxicos para tu vida espiritual mucha gente están ahí mucha gente están ahí y me están viendo y tienen clavos en whatsapp tienen clavos en instagram tienen clavos en youtube en todo lugar tienen contacto y hay gente que tú va a tener que bloquear a pararte de ese clavo que te está dañando tu atmósfera espiritual y te está poniendo a sangrar en el espíritu alguien dios está hablando dios mío de ese clavo y salir de la gente que están contaminando tu atmósfera está muy fuerte oye no es que tú no estás creciendo es que te estás sentando en el lugar equivocado en un lugar de tormento en un lugar donde lo que dios dijo de ti nunca podrá manifestarse párate de ese clavo es verdad gracias padre dios mío hablando dios no tienen que parar tienen que pararse de ese clavo porque hay gente que son contaminantes atmosféricos espiritualmente hablando así es de dinero no puso el morbo religioso a facturar muy fuerte tú andas buscando una gente que es que te eduque que te siente y tú lo que va a encontrar una tiradera o sea ya en el mundo secular y la iglesia no hay diferencia porque los dos hay tiradera a freno dijo yo le voy a responder a fulano fulano dijo yo le voy a responder y hay una tiradera normal porque esto genera morbo genera virus genera dinero y la gente se está desenfocando de la verdadera visión y no se trata de esto si nosotros representamos al reino tenemos que ser ente de cambios así es traer un cambio a la sociedad afectar al mundo de las tinieblas o sea quebrantarse rojo paradigma y estatutos humanamente establecidos que no vienen del espíritu de dios otra cosa me dijo el señor estamos en el tiempo del ministerio activo de las cinco vírgenes insensatas son cinco vírgenes insensatas y cuando dios me habló de esto yo le dije dios mío pero está fuerte la vuelta me dijo si hijo son cinco vírgenes insensatas la diferencia de las vírgenes prudentes a la vírgenes insensatas es que la las muchachas las cinco muchachas eran buscadoras de dios eran buscadoras del aceite siempre porque aquí el ministerio era el aceite porque en la vasija tenían aceite y en la lámpara tenían aceite la lámpara era el ministerio o sea ella tiene su ministerio activo con la mecha de la lámpara todo al día porque porque hay un aceite que es exclusivo para cuando venga el amado y hay que la gente está perdiendo el aceite en crítica y murmuración y en ataque y no saben que mientras te voy a una revelación si tú me criticas a mí escucha si tú me criticas a mí la unción que está en ti como tú eres un portador de santidad la unción va a salir a buscar a ver si esa crítica que tú dijiste es verdad o es mentira y cuando la unción venga a mí y encuentre que todo lo que salió por tu boca era mentira la unción se va a quedar conmigo porque porque tú no eres digno de con una boca sucia recibir una unción santa porque si tú hablas una blasfemia una calumnia de mí siendo mentira tú crees que la unción de gloria que tú portaba cuando hablaba eso volverá a ti no porque la unción dice esta vasija no es digna de mí porque está hablando mentira del ungido y que esa sanción se queda conmigo a mí me alimentan la crítica que son mentira de la gente por eso es que cuando Alicia Ortega acabada y todos los todos los canales del mundo que hablaron diciendo que yo era un capo que yo que yo era un terrorista que yo era un narcotraficante todo eso me alimentó y por eso por eso Dios me ha despertado ahora con este nivel de conocimiento y este nivel de gloria porque porque oye porque todas esas persecuciones son necesarias a más de que tú eres fuego y hay que darle candela para que el mejor brillo salga navaza calla o sea Dios va a sacar lo mejor de ti cuando te estén persiguiendo Dios va a sacar lo mejor de ti cuando te hagan la guerra mira el día que no te critiquen preocúpate el día que no te persigan preocúpate porque significa que tú no estás afectando la tiniebla tú no representas una amenaza para un reino religioso que se va a caer en el poderoso nombre de Jesús entonces usted usted tiene que entender ese nivel tiene que entender ese nivel lo que se está moviendo usted tiene que afectar ese reino religioso tiene que afectarlo para que pueda ver lo que lo que es la gloria lo que es la manifestación sobrenatural de Dios lo que Dios está haciendo entonces mire esto mi amado cinco vírgenes insensata cinco vírgenes que que el problema de ella nunca fue la vestimenta no estaban iguales todas escucha esto el problema de ella nunca fue la vestimenta porque y otra cosa más fuerte ella era señorita entonces el problema tampoco fue la conservación porque no era en la apariencia ni siquiera en el estado del cuerpo o gloria el vehema de su alma estaba fuera de la jaula se llama insensatez repítelo de nuevo el vehema de su alma estaba fuera de la jaula o sea se llama insensatez la insensatez es el germen putrefacto que calcome el cerebro de los creyentes cuando se apartan de la línea de santidad de dios entendiendo entonces esta condición en la que trae pereza espiritual porque porque ella abandonaron su ejercicio profético dejaron de buscar aceite dejaron la vasija gloria dejaron la lámpara ella vieron que quedaba un poquito de aceite y dijeron con esto la lámpara aprende es una generación que porque un día tuvo gloria un día tuvo candela se conformó con eso y ahora está caminando con la reserva y yo quiero que tú entiendas que cuando tu vehículo te manda reserva no es para que te vaya lejos es para que vuelva a rellenar a renovarte para que vuelva a llenar el tanque y esto lo que hace la insensatez el espíritu de insensatez es tan malo es tan malo que crea una un conformismo gloria con lo que antes dios te había dado y no sabe que el salmo 23 en el verso 5 verso 6 dice que el unge mi cabeza con aceite para que para que mi copa rebose tú sabes cuál es el efecto de rebosar es que lo que estaba abajo sale para que lo en lo nuevo entre amén hay mucha gente que no entienden esto el asunto no es estar a media el asunto es estar rebosando porque porque de eso que sale de ti hay alguien que lo necesita gloria el problema de conformarse con la reserva es que tú no puedes ayudar a nadie porque tú solo tienes para ti por eso es que cuando viene el amado ellas dicen danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apagan el que no tiene una lámpara llena de aceite tiene una lámpara que humea una lamparita humeadora eso es lo que están haciendo esa gente cuando se llenan la boca de criticar de pelear son humeadores y a ti no te visto que le gusta el humo a nadie el humo esto es tóxico te daña los pulmones daña el ambiente daña la atmósfera en los altares lo que hay mucha lamparita humeadora gente que están humiando los altares en vez de dar luz como lámpara están humiando están humiando entonces este este asunto es muy fuerte porque vemos que jesús no les reclama a las vírgenes su vestimenta se pidieron con tu y virginidad eran vírgenes y con tu y su virginidad se fue para el infierno con ministerio porque tenían lámpara se fue para el infierno con vasija tenían reserva se fue para el infierno porque el asunto no era de las apariencias el asunto era de una condición en su alma que se llama insensate los que no te deja amar a tu prójimo los que no te deja ver el ministerio de tu hermano los que no te deja ver que dios también tiene un propósito hay gente que creen que esto es como una competencia usted sabe no aquí no hay toro de dototuma aquí no aquí no hay no 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 aquí todo el mundo está corriendo para salvarse aquí todo el mundo anda buscando salvación yo no puedo sentirme mal porque dios venga y levante a cualquiera al lado de mí y yo veo que hay gloria yo me gozo si hay que ponerse atrás para recoger a la gente cuando caigan yo la recojo yo sé lo limpio porque razón porque yo entiendo que el que murió la cruz del calvario también murió por esa persona entonces aquí no puede haber competencia pero tú ves ahora que yo soy el que tengo más revelación el que tengo más gloria el que tengo más ciencia el que tengo más view mira hermano eso no es evangelio evangelio es tu sentir dolor cuando tuve una alma que está pereciendo sin jesucristo evangelio es sentir el dolor del prójimo ese es el verdadero evangelio a dios dios no nos llamó a buscar cámara no nos llamó a estar buscando view no nos llamó a estar buscando aplausos a los demás no dios no nos llamó a romper cárceles mentales contra eso era que cristo estaba luchando con los fariseos con el sanedrín contra la gente que los perseguían por eso cuando nicodemos se acerca donde él le dice mira maestro nosotros sabemos que las señales que tú haces nadie la puede hacer si dios no tuviera con él pero pedazo de carne con ojo tú dices que ustedes saben que dios está conmigo y no me siguen alaba si no mawa usted me está diciendo que ustedes saben que dios está conmigo y aún así me hacen la guerra pero pero que le dicen sate porque nicodemos había venido de una reunión por dijo yo vengo representando a nosotros él era un principal en el sanedrín yo vengo representando y nosotros sabemos estamos convencidos claro pero no lo aceptaban en qué nivel de maldición tan grande esto que yo sé que la mujer es de dios pero no le invito a predicar dios mío porque ay hermano se me va a caer un aguacate se me va a caer un aguacate a mí me invitaron a ministrar una iglesia y por mi barba no me dejaron tú quieres mi gloria tú quieres mi revelación y tú quieres ok yo no tengo gloria no tengo relación todo lo que tengo es de dios profeta pero tienes que quitar de la barba para que ministre yo le iba a decir entonces y con mi esposa que tú vas a hacer porque eso es lo que a ella le gusta es su barba me la vas a pegar por ti me la vas a contar y para que para que ella se entretenga aló y bueno porque eso con que es que eres en su nivel es un nivel de cautiverio alaba muy fuerte lugar de perseverancia cuando el reino se te con todo el respeto que se merece la audiencia y la televidencia y todo lo que no está viendo esta hora entonces quiere dejar dicho que no importa que tú desepa la tora ay papa entonces quiere dejar dicho que no importa que tú te conozca la biblia de cabo a rabo las tinieblas pueden llegar a colonizar tu alma y no permitirle a tu espíritu que haga uso del cuerpo Dios mío esto está muy profundo Pablo se conocía la tora porque era un maestro es lo que yo digo que no es el nivel de conocimiento sino el nivel de revelación así es entonces este hombre conoce la tora habla siete idiomas un hombre preparado es un principal dentro del de 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 los judíos que conoce lo que es la escritura pero no tiene la revelación de la escritura por eso es que cuando cuando el señor comenzó a enseñarme sobre revelación él me dijo adentro de la biblia hay otra biblia hay una biblia que es para el intelecto de la cual tú sacas información hay una biblia que es para el espíritu del cual tú sacas revelación gloria la información de algo tendrá que usar un mapa para llevarte a ese lugar la revelación de algo te lleva el lugar si tú tienes que usar un mapa porque porque tú primero vas en el espíritu Pablo tenía conocimiento de la palabra de Dios pero no del Dios de la palabra amén muy profundo tú entiendes esto él tenía el conocimiento de la palabra de Dios pero no del Dios de la palabra porque si él hubiese conocido al Dios de lo que él estudiaba él no persigue está entendiendo entonces estamos viendo algo realmente poderoso en este episodio de las escrituras donde encontramos a alguien que tenía conocimiento de la palabra pero ese conocimiento estuvo todo el tiempo cautivo en una cárcel mental porque es que yo quiero que usted entienda que las estructuras mentales te van a vendar a tal dimensión que te van a hacer creer que lo que tú estás haciendo está bien porque tú crees que estás defendiendo a Dios tú crees que señalar en juicial y con ira condenar a los hermanos por lo cual Cristo también derramó tu sangre gloria tú crees que esto es gloria y que esto es función y no estás discerniendo que es tu vehema ¿sabes qué significa la palabra vehema? suéltela tu parte bestia es una parte del alma donde se manifiesta todo lo animal que tiene el hombre toda la conexión que Adán tenía con la creación animal lo hacía a través de un espacio una cápsula que es un escadrín del alma se llama vehema Dios le dio esa facultad a Adán para que con ese vehema él se comunicara con todos los animales con toda la creación ¿sabes qué? cuando el vehema cuando el vehema cayó del estado santo el alma agarró el vehema y ahora tú enjuicias gloria a la gente desde tu vehema y no desde tu espíritu la ira vive en la habitación del vehema dentro de nosotros porque sabes que nosotros somos una casa dentro de nosotros por eso es que cuando el espíritu inmundo oye cuando el espíritu cuando el espíritu inmundo sale y él vuelve le dice wow hay siete habitaciones vacías más déjame buscar siete espíritus para meterlo ahí adentro lo que pasa es que cuando Cristo te liberta te liberta en siete dimensiones de tu alma y de tu espíritu para que esas siete dimensiones interiores sean llenas de conocimiento con los siete espíritus de Jehová que están en Isaías 11 que habla de siete espíritus la gente que no entiende esto y no tiene este nivel de apertura interior siempre vivirá en una cárcel mental y cuando yo creo que te estoy mandando a juicio que te estoy condenando no lo estoy haciendo de la plataforma del espíritu sino desde el vehema del alma o sea de la parte bestia la parte salvaje la parte que la parte que siempre quiere verte condenado quiere verte hundido el vehema cuando está usado por el alma si yo veo que Dios te está prosperando a mí me va a molestar porque el animal interior se me va a revelar pero no puede molestarme que Dios te prospere no puede molestarme que Dios te bendiga porque se supone que estaba en el mismo bando se supone que predicaba el mismo Dios el mismo Dios que predicaban los discípulos que Pablo mataba era el mismo que él estudiaba ¿está entendiendo? lo que pasa es que lamentablemente cuando tú entras en revelación tú siempre serás un revolucionario y vas a caminar contra el sistema así es a Jesús no lo persiguieron porque él no estaba de acuerdo con la Torah fue porque él se fue en contra del sistema religioso Dios mío ¿entiendes? Jesús siempre rompía las reglas que los sábados que los sábados no se puede hacer milagro pues voy a hacer milagro los sábados porque el sistema religioso el sistema religioso decía que el sábado todo el mundo tenía que estar tranquilo y guardaba en su chava entonces lo que Jesús dijo bueno pues yo voy a ir en contra del sistema la gente que va a revolucionar en estos últimos tiempos lo que es la estructura evangélica son la gente que se levanta en contra del sistema contra los parámetros religiosos y rompa esas cárcel mentales en los que la iglesia está sucumbiendo hoy en día y por no tener un despertar de gloria como Isaías 60 habla de un despertar de luz un despertar de gloria no podrán alcanzar la plenitud de lo que es vivir en una dimensión sobrenatural así es que Pablo tuvo que ser sacudido y recuerda que en Pablo hubo un cambio de visión le mataron la visión de la carne para poder darle la visión del espíritu por eso es que Dios porque con esos ojos era que él veía a los hermanos con esos ojos era que él los juzgaba con esos ojos era que él los perseguía entonces Jesús dijo esos ojos no me sirven yo te voy a arrancar esos ojos y te voy a dar mis ojos para que tú veas con mis ojos para que mire conmigo y comience a ver al pueblo no para enjuiciarlo no para matarlo no para perseguirlo sino para que lo ame gloria y te atrevas a morir y a la cárcel por causa de aquello que tú perseguías y matabas o sea las cárceles mentales te van a condenar las cárceles mentales te van a encerrar y la iglesia tiene que romper con esto mientras yo estoy condenando al pueblo las prostitutas se están perdiendo los drogadictos se están perdiendo y yo estoy enfocado que mi mensaje es matar al pueblo mi mensaje es perseguir al pueblo y el drogadicto es perdiéndose y nadie va a la calle a buscar a las almas dios mío continúe que hay un asunto de las cinco virgenes ahí para la apariencia vengo para la apariencia para que me crucifiquen en el parque riquillo 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 ¡Ey no!